Se llevó, criticó duramente a una persona. Se lo explico, no se pongan a... No, pero si sos un... No, pero que lo vea en su gesto tanto malestar, déjeme que se lo explique. Explíquemelo y explíqueselo a los argentinos. Sí, no, no, no. A mí que me lo explique. Pero los argentinos lo están entendiendo, me doy cuenta por las encuestas. Sí, pero no me conté. Pero no, 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 yo no le conté, no, no, yo lo estoy invitando. Porque ahora... Pero pues si me deja terminar, usted... Pero déjeme terminar. Y si le estoy contestando, lo que pasa es que... No le estoy contestando, pero le estoy contestando, lo que pasa es que... Le estoy contestando, le estoy contestando, le estoy contestando, le estoy contestando, pero lo que a usted no le gusta es mi respuesta. Ese es otro problema. Pero déjeme terminar. Me encantaría que me deje terminar. ¿Usted me está entrevistando o quiere hablar? Si quiere hablar, me lo escucho. Eso, contésteme a eso. Bueno, entonces déjeme. ¿Ok? ¿Puede ser?